Y tan importante eres para mí, no hay nada en el mundo comparable Tú eres la esperanza para mi existir, pequeña cosita que salió de ti Vamos a vernos y mirar, y a tocarnos sin tocar Siento tan fuerte tu amor, que me invade un profundo dolor Tú eres mi segunda piel, tú mis ojos, tú mi ser Miserable fui ayer, me declaro culpable, fallé Pero hoy has venido aquí, eres un trocito de mí Solo quiero que seas feliz, que no caigas donde caí Más la vida decide, sí, y dichoso serás por fin Una vida incorruptible, un destino inimaginable Todo está esperando que el dolor y la muerte Líbrate, te acompaña la buena suerte Ten coraje y sé muy fuerte Estás destinado a algo grande Tu propósito y esperándote Ten balones para cobardes Y una chispa de luz En tus ojos se encendió Tu mirada, tu voz Todo tu pequeño llor Has llevado hasta aquí Un propósito, un fin Atrévete a caminar Sin miedo, sin miedo, sé feliz Todo está esperándote Todo está por hacer Deja lo que se muestre Sé testigo de tu suerte La fortuna te acompaña Y la luz te baña Regalito del cielo Tú eres lo primero No olvides que te quiero Que donde estés te anhelo Ángelito del cielo Tu redondo sincero Y tan importante eres para mí No hay nada en el mundo Comparame y tú eres la esperanza Para mi existir Pequeña cocina Que salió de ti